Hola mis amigos, ahora les voy a presentar lo que es las diferencias entre el Past Simple y Present Perfect Eso no es una mosca Luego dicen, vi una mosca volar Como si dijeran que yo vivo entre las moscas No, eso no es cierto, yo vivo entre las moscas Te voy a poner algunos ejemplos Tenemos entonces, por ejemplo, yesterday Ayer Este es un adverbio de tiempo para Past Simple Ayer tuvo una duración de 24 horas Ok, 24 horas, ayer, 24 horas La semana pasada Last week Tuvo otra duración ¿De cuánto? De, vamos a ponerle 7 days 7 días El año pasado Tuvo otra duración De 1 year Ok, 1 year Estos eventos ya son eventos finalizados Todo lo que se hizo Ya no tiene la posibilidad De De cambiarse ¿Por qué? Porque ya se hizo O sea, ya pasó Dice la canción Ya lo pasado, pasado No me interesa Todos estos adverbios Yesterday, last week, 1 year Son de Past Simple Pertenecen al pasado simple Pertenecen a eventos finalizados Acciones finalizadas Ahora vamos con los adverbios para Present Perfect Tenemos por ejemplo This year Este año Este año ¿Qué crees? Aún no concluye Supongamos que tiene una duración de 12 meses 12 months Pero ¿Qué crees? Estamos aquí A mediados del año Como en junio Estamos en junio Entonces Todavía le falta Por eso Todavía no es una Un evento concluido Entonces Todo lo que se haga este año Es un Present Perfect Es un presente perfecto ¿Qué crees? Vamos a poner otro que sea This week Esta semana Todavía no concluye Tal vez estamos por aquí Entonces Present Perfect Vamos a poner otro ejemplo Today Todavía no concluye el día Tal vez estamos por aquí en la noche Pero todavía no concluye Y tenemos más adverbios para Present Perfect Por ejemplo Still Que significa Todavía Por eso te decía Todo lo que no haya concluido Por ejemplo Todavía 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 O sea no concluye También tenemos Yet Es otro adverbio De Present Perfect Yet significa Aún Yet se utiliza para oraciones negativas Por ejemplo Yo no he ido A Europa Vamos a escribir este ejemplo I Haven't Been To Europe Yet Yo no he estado en Europa aún No he ido a Europa Por qué Digo No he estado en Europa aún Porque No está cerrada la posibilidad De que yo vaya ¿Por qué? Porque Tal vez En este mismo año Yo pueda ir Entonces Mientras exista la posibilidad De realizar acciones Present Perfect Este año puedo ir a Europa Esta semana también Hoy Quizás hoy Ya es un poco así como que Imposible ¿Verdad? Pero Adverbios de Present Perfect Vamos a borrar esto Y vamos a escribir Una línea de tiempo Vamos a trazar Una línea de tiempo Para seguirte explicando Lo que es la esencia De los tiempos verbales Para que los comprendas En esencia Y puedas saber Usarlos Esta es una línea de tiempo Aquí tenemos Past Y aquí tenemos Present Y aquí tenemos Future Por ejemplo Futuro Todas las cosas Que han sucedido En un pasado Por ejemplo Aquí Cumplí 10 años Aquí Cumplí 15 Aquí cumplí 20 ¿Sí? Entonces Aquí tengo 30 ¿Qué es lo que sucede aquí? Eventos Que yo He realizado O cosas Que yo he hecho A lo largo de mi vida Fíjate bien No cosas que hice Sino que he hecho Por ejemplo Yo he Comido Hamburguesas No sé cuántas Pero he comido Hamburguesas Entonces I have Eaten Hamburgers Ok Yo he comido Hamburguesas Si yo te Escribiera O te dijera I ate Hamburgers Tú me dirías Ok Comiste hamburguesas Y tú te harías Unas preguntas ¿Cuándo? ¿Sí? Y yo te dijera Bueno pues En muchos Tiempos En muchas veces En mi vida Las he comido Entonces No corresponde No quedaría satisfecho Con esa respuesta Porque cuando decimos Eventos Como Yo comí Yo jugué Yo hice Yo realicé Estamos Diciendo Que las realizamos En algún momento Por ejemplo Yo comí hamburguesas La semana pasada Yo comí hamburguesas Ayer Yo comí hamburguesas El domingo Pero si dices Yo he comido Hamburguesas La persona No le va A dar la curiosidad Por preguntarse ¿Cuándo las comiste? A ella Lo que le interesa saber Es que tú Comiste hamburguesas No ¿Cuándo? Y cuando hablamos En past simple Por ejemplo Aquí Yo comí hamburguesas Aquí si tienes que decir ¿Cuándo? Por ejemplo Yesterday Ayer Entonces Aquí lo que interesa Es El tiempo Time Es lo que Importa En past simple Y Lo que se hace De action Vamos a ponerle aquí Action Es lo que importa En present perfect Lo que se ha hecho Por eso se dice Que el present perfect Es un tiempo verbal Que no tiene tiempo Pero no es que no tenga tiempo Si se hacen En algunos momentos De tu vida Del pasado Los has hecho Tienen tiempo Por ejemplo A los 15 años O no sé Pero no importa Cuando Lo que importa Lo que importa es The action Es lo que importa La acción Lo que se hizo Y en past simple Lo que importa es Cuando se hizo Entonces Esta es la esencia De los tiempos verbales Todo lo que has hecho Es present perfect Y lo que hiciste Es past simple Por ejemplo Yo di clases hoy Past simple Ya finalizó El horario de clases Pasado simple Yo he dado clases Por 10 años Entonces Por 10 años He dado Pero No cierro la posibilidad A seguir dando clases ¿Por qué? Porque todavía existe Puedo seguir trabajando Entonces Past simple Eventos finalizados Present perfect Eventos Que todavía están vigentes Y que van a influir Directamente Sobre mi presente Esta es la esencia De los tiempos verbales Past simple Y present perfect Esto ha sido todo Por ahora Es solamente Un video explicativo Un video muy corto Que quería explicarles La esencia Porque te decía Si tú tienes dudas En lo que es El past simple Cómo se compone Por favor Ve al enlace Y si tienes dudas En present perfect Por favor Ve al enlace Ahí te doy bastantes ejemplos Lo que es afirmativo Negativo E interrogativo Amigos Nos vemos Si te gustó el video Por favor Le doy un like Compártelo Hasta la próxima Adiós